La pregunta es que hace unos cuantos ya programas... ¿Dos años? No, no tanto. Buena Fuente dice lo de Oh Mama. Sí, es verdad. Y Berto dijo, tenemos que hablar de Oh Mama. Ah, sí. Y me quedé con la intriga. Sí. Necesito saberlo. Sí, mira. Ya que sacas este tema. Yo he visto ese comentario, no sé por dónde me ha llegado. Por Twitter o en algún comentario de YouTube, a veces he hecho un vistazo. Y no sé qué es lo que iba a decir. Y es verdad que hay gente que se ha quedado como, venía una información, Berto dijo, ahora hablaré de lo... No sé qué iba a decir. Ya. Pues no hay nada ahí. Más vas a llevar. O sea, no hay nada. Hombre, yo sé que en su momento me dijo James Rhodes, el pianista, que Oh Mama está muy vinculado a la esfera sexual. Hombre, pero no te habías dado cuenta. Hombre, Andreu. Pues mirá, no soy inglés y no... No, pero no hace falta ser inglés. Mira, yo te digo la verdad. O sea, estoy cantando Soul y haciendo... ¡Oh Mama! ¿A ti no te parece eso sexual? ¿Tú no notabas nada cuando yo lo hacía? Sí, un poquito, pero... ¿Sabes qué pasa? Te digo la verdad. ¿Cómo te llamas? Sebas. Bueno, pues mira, Sebas. O sea, Sebas es nombre de colega de toda la vida. Sí. Estamos aquí con el Sebas. De colega el Sebas. El Sebas. Pues yo empecé con el OFAC. Y llegó un momento que el OFAC me parecía que era como ya demasiado. Sí, porque es que ofende un poco, claro. Y en casa lo decía mucho mi hijo Silvia, vale, ya del OFAC, ¿no? Y yo dije, OFAC. Y por eso me pasé a lo Mama. Sí. Es como cambiar de tabaco rubio a negro, ¿sabes? Y ahora estoy en el OFAMA, pero si es muy sexual, pues ya, ¿qué digo? Como dejar la heroína por la farlopa. Me mola, ¿eh? Yo lo digo. O sea, se me ha pegado. Se te ha pegado, Sebas. Y antes decía, oh shit, ahora digo, oh mama. Él trabajaba en el OFAC. Se trabajaba en el OFAC. Shit es más feo que OFAC. Están ahí. Están ahí, ¿eh? Hombre, shit. Va a gustos, va a gustos. Y cuando dicen holy shit, que mierda sagrada, ¿eh? Bueno, eso es el hostia puta anglosajón. ¿Ah, sí? Claro, es el equivalente. ¿Holy shit es hostia puta? Bueno, no significa lo mismo, pero yo creo que el significado... Debería haber una nueva sección de insultos. Bueno, ya tú no te pases tampoco. Sí, o sea, tres minutos de radio y ya organizamos el programa. Claro, claro. Y también te digo una cosa, ahora que estoy hablando contigo, ¿no eres la persona con la que quería hablar? Yo tampoco. Pero no pasa nada. No, pero yo sí soy la persona con la que él quería hablar. Vale, es que hay dos personas que han traído cosas y dicho... Yo también tengo, ¿eh? Ah, sí, ¿qué has traído? Una Instax. Quiero una foto vuestra para mí. ¿Qué? ¿Has traído una cosa para ti? ¿Has traído una Polaroid? Exacto, es un regalo de mí para vosotros, para mí. Sebas, creo que has agotado tu crédito, ¿eh? Has agotado tu crédito. Sebas, estás acabando mal, mal, mal. Ha empezado bien, pero mal. Bueno, luego lo hacemos, sí. Sí, sí. Vale, muchas gracias, Sebas. Gracias, Sebas. Oh, shit, holy shit para ti. Un amigo de toda la vida.